Y seguimos aquí en el Zanfa Theater, donde vamos a presentar La Noche. Y Nick Salazar nos tiene preparado una rumba electrónica junto con Pedro M. en Miami. Veamos. Miami, de nuevo. Sí, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Wow, este fue mi primer vuelo en una avioneta a Cessna. Se pasó bien y bueno, lo que sigue es candela. Hola, estamos en Miami, me llamo Greg, tenemos una licencia de divertirse, estamos en una Cessna en Miami International Airport, y ahora vamos a disco, club space. ¿Dónde vamos? ¿En la watch o en la car? ¿Me o en la car? Me, gracias. Finalmente llegamos, y empieza la noche en la ciudad de Miami, rumbo a una mágica fiesta de música electrónica en el Club Esper. Le damos un poco de color a la noche con un exótico diferente que nos trajo Pedro. No diré el nombre hasta que nos pauten, pero fuerte sí estaba, comenzando por Pedro. De verdad lo afectó. Sigo yo. Guau, un poco caliente. Así que Greg. So this is the most legit, illegal version I'm going to tell you about again. Es un olivotexto. ¿Qué cosa? God damnốc. Pauro. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Personajes que nos encontramos por ahí, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Nos especializamos en medicina interna, recibimos casi todos los seguros médicos y estamos disponibles las 24 horas. Venga, conozca nuestros servicios, le atenderemos el mismo día de su consulta y llevamos su medicina a su casa completamente gratis. Centro Médico Revelo, 5901 West Road, teléfono 813-888-8215.